Acá hay dos llantas por ahí, acá, y vine a cantar a ver, ya me cansé de regalas todo el día, entonces para ver ese cantante helado. Bueno, entonces tenemos, vamos a realizar, el siguiente ejemplar viene, el torno se llama El Carlito, que viene a conectar los tremendos flasos de Oaxaca, así es que muchachos, vamos dando el piso.